Una vez se tiene conocimiento de un video que circula a través de redes sociales donde se evidencia que un sujeto en una motocicleta azul se parquea frente a un grupo de niños que se encontraban jugando en el barrio La Tora del distrito de Barranca Bermeja, quien se encontraba realizando actos sexuales, tocamientos, intimidando a los menores. Un componente robusto, integrado por policía judicial, inteligencia, policía de infancia y adolescencia, cuadrantes, y con apoyo de la comunidad, se despliega la búsqueda exhaustiva mediante labores de vecindario y verificación de cámaras de seguridad, donde se identifica la placa de la motocicleta en la que este sujeto se movilizaba, logrando la ubicación de la residencia en el barrio Yarima, permitiendo que este se entregara a las autoridades. Por otra parte, se logró identificar y localizar a los padres de familia de los menores víctimas y tres testigos más que evidenciaron este hecho. Así mismo, la Policía Nacional brinda la asesoría y el acompañamiento para que de manera inmediata fueran instauradas las respectivas denuncias. En este momento, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, se adelantan los actos urgentes y la recolección de los elementos materiales probatorios que permiten dejar a disposición de un juez de la República a este individuo para definirle en las próximas horas su situación judicial. Es de anotar que este sujeto responde al nombre de Jorge Alfredo Vangarita, de 40 años de edad, y presenta anotaciones judiciales por los delitos de acceso carnal violento y amenazas en el año 2016 y violencia intrafamiliar y hurto en el año 2018. Gracias. 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 Gracias.